Conseguía 10 streamers para que intentaran robarse el corazón de Magma Boy. Solo habrá un ganador, pero antes de participar debían escoger si querían amarlo o traicionarlo. ¿Será que Magma tendrá la suerte de encontrar el amor de su vida y por fin tener la oportunidad de estar con una minita? ¿O será vilmente apuñalado por la espalda? Pero bueno, eso lo veremos en este capítulo de Rey del Corazón. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Aquí ya estamos todos los participantes. De esta tercera edición de Rey del Corazón, en este caso nuestro prota, nuestro host, es The Magma Boy. Hoy, hoy, hoy cuando saludo. Juego Minecraft. Primero que nada es lo más importante que tienen que saber sobre mí. Tengo 21 años, no sé hablar con las mujeres, pero siento que estoy cagado. Entonces de eso a lo mejor y sirve. Así que vamos a ver qué tal sale esto. Que empiece el desmadre. ¿Dónde están los aplausos? Ahora vamos a conocer a todos los participantes. Hago dibujos. Uno pues donde enseño a ilustrar y doy clases los domingos. Hola, soy Emi Kuki. Soy una VTuber y me llaman La Dominante. ¿Y ya? ¿Eres dominante? ¿Y ya? No, está bien, está bien. Hola, yo soy Fallo. Soy el cosito de Minecraft que venía aquí. Me vestí para la ocasión y pues ya también juego Minecraft. Se nota. ¿En serio? Cris. Ya veré en español. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Cris? Hola, hola. Me presentan. Soy Yasin. Soy una brujita. Estoy estudiando actualmente y pues busco bien que alguien con amor a Pache. Hola, hola. Yo soy la Liru Yay. Tengo 24 años, aunque no lo parezca. Hago de streams en Twitch. Yo ya acabé mi carrera. Soy licenciada en idiomas, inglés y francés. Buenas tardes, Anzi y Magma y los otros compañeros. Yo soy MariBlog. Soy también streamer, principalmente JustSharing. Tengo 22 y soy colombiana. Me gusta que me digan miau. Es más fácil. Me parece que suena súper tierno. Tengo 22 años. Me gusta streamear lo que sea. Estoy como aprendiendo a jugar apenas. Entonces les juego cosas de Souls, plataformas, juegos multijugador, de todo. Y estoy estudiando ciencias de la computación y pues muy feliz de estar acá y conocerlos a todos. Hola, yo soy Sur. Tengo 20 años. Pues igual soy streamer de Twitch. Normalmente juego Valorant. Y me gustan mucho los animalitos, ayudar a las personitas. Me gustan de todos. Hola, encantada de conoceros. Soy Sucrek, pero mi nombre es reales para mí. Tengo 18 años. Me gusta el doblaje, dibujar y hacer streamings en Twitch. Llegó el momento de que Magma decida a la primera persona que será eliminada. ¿Ah, ya? Te lo escribo por Instagram, ok. La persona que será eliminada en esta primera ronda. FK Crisina. Antes del stream, Cris tenía la opción de escoger amor o rey de Magma. Y entonces vamos a ver qué escogió. FK, Crisina, escogió rey. ¡No, también! ¡No, también! ¡No, te quiero! ¡Ni jodas! Ya lo veía venir. Yo creo que no nos quedamos preparados, pero bueno, será para otra ocasión. Ahora sí, van a tener 10 minutos para esta ronda y en este momento las participantes van a hacerle una pregunta a Magma. Tienen 10 minutos para interactuar. ¡Pregúntenme! ¿Qué es en lo que más te fijas? ¿En Minecraft? ¿O en qué? ¿De qué hablas? ¡Sí! No me entiendo porque no hablas con mujeres. Su sonrisa. Me encanta andarme riendo de la gente y con la gente. Entonces, si esa persona no se sabe reír de sí misma y no tiene una sonrisa así que digo, ¿tiene buena vibra? Ahí no es. Magma, ¿qué haces en tus tiempos libres? Trabajo y universidad, más que nada. Hay que ser productivo, pa. No hay tiempo para descansar. ¿Te gusta dibujar, Mar? Dibujo, ánimo, modelo, programo. Sí, me programo unos besotes. Magma, escúchame. Yo puedo doblar a tus animaciones, que lo sepas, y puedo ayudarte a dibujar. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes, Minecraft? Cuando encontré mi primer diamantito. ¿Cuántos años tenías? Las primeras que conseguiste un diamante. Como catorce. O sea, ¿cuándo empezaste en Minecraft? Trece. Más me la mamá, más me crees. ¿Cuál es tu película favorita? Trení tu busán. Me hace llorar. A veces imitar a alguien, me gustaría saber, con esa voz que tienes, seguro. Te debe salir algo bonita. Puedes hacer el hoy, 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 hoy. Es que hay muchos hoy, hoy, hoy. Está el hoy, hoy, hoy. Y también está el hoy, hoy, hoy. ¡Oh, tienes un bichito! ¡Oh, por Dios! ¡Yo también! ¡Trabesos! ¡Pues la madre de mi tuber! ¡Trabesos! Perdón, chavos, que no pudieron ver esto. En serio, lo siento. ¿Murió una youtuber? Sí. Lo siguiente será una ronda de 10 minutos en el que Magma va a poder preguntarle a cada participante lo que se le antoje. A ver qué tal les va. Vale, esta pregunta es para todas las personas que están aquí. Si fueran un animal, ¿qué animal serían? Solo hay una respuesta correcta. Un gato. Un perro. Un lobo. Un hámster. Una jolota. Una araña. Un hámster. Vale, vale. Todos respondieron mal. ¡Ninguno! ¡Muy mal! ¿Cuál era la correcta? Ninguno. Esa era la correcta. ¡A la vaina! Ok, quiero que me digan qué es lo que saben de mí. ¿Qué juegas a Minecraft? Es que me metí a tus redes y todo lo que tienes es Minecraft. Y es verdad. ¿Por qué yo merezco estar con ustedes? Yo creo que porque, pues creo que nos llevaríamos bien. Te gustaban muchas cosas que tenemos en común, como modelar. Me encanta, estoy aprendiendo a modelar. ¿Qué modelarías? ¿Cómo es eso? Quiero que era un piropo. Esa vez opinas un piropo. No, está bien, está bien, está bien. Por mi parte, tú dijiste que te gustaba reírte y yo soy muy de malas. A la vez pasada estaba pintando mi cuarto y metí todo el pie en una cosa de pintura. Así que te estarías viendo todo el tiempo de mí. Muy buena respuesta. Podrías tener la satisfacción de estar conmigo y molestar a Nova con eso. Porque le molestaría que estuvieses con Navi Tuerto. ¿Sabes lo que es la satisfacción de molestar a Nova? El hecho de que esté usando otra persona para intentar enamorarme, no. No. Mira, yo juego a Minecraft. También estoy estudiando animación. Tampoco suelo ver muchas series hoteles. Pero las que veo te las recomiendo y sé que te gustan. Ya, de que eres puto y que quieres estar conmigo de una vez. Bueno, siento que tenemos muchas cosas en común. El tema del gusto de los videojuegos. Y me llamó mucho la atención cuando dijiste que tocaste piano. Porque yo también soy pianista. Entonces siento que ahí es algo más que podríamos conversar. Bueno, pues al principio dijiste que eras un poco penoso. Que te da la pena ir ahí con las mujeres. Y pues, no sé. Yo podría quitártelo penoso. Pues eres muy directo. O sea, dices que eres tímido, pero eres muy directo y yo también. Entonces como que se me haría interesante como ver ahí. Soy una persona bastante dulce. Me encanta la animación. Siempre quise hacerlo. Me puedes enseñar muchas cosas. Y de verdad te puedo ayudar con el doblaje de tus animaciones, por ejemplo. Y podríamos dibujar junto. Y me gustaría aprender más de ti, por ejemplo. Vale, vale. Les debo una noticia que darle. En este momento, Magma acaba de desbloquear tres opciones. Tiene dos llamadas a un amigo. Tiene el chat decide la próxima persona que se va. Y tiene también una ruleta de la próxima persona que se iría. Entonces, Magma, ¿decides canjear alguna de estas opciones? Sí, la llamada. La llamada. ¿Vale? Déjame un segundo. Falló. Estoy en directo. ¿Estás en directo ahora mismo? Sí, estoy en directo. Estoy en un evento. Madre, me agarras ocupado, pero ok, a ver. Ah, vale, vale. Mira, es que estoy en un evento donde hay personas peleándose por mí. Sí, tío, todas las concursantes de aquí son increíbles. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién saco? Es una decisión importante que tienes que tomar. ¡No van a acabar los datos! ¡Contéctame! Ok, ok, ok. Perdón, este, la de negro. ¿La de negro? Sí, es la que más ataca. No sé, algo. Ay, yo me caí bien. No me puedes hacer esto. La llamada. ¿Qué le aconsejo, no? O sea... Vale, Ansi, yo te mandé el nombre. Qué malos amigos, en serio. ¿Vale? Magma ha tomado una decisión. Ay. Voy a buscar el sobre de la siguiente concursante, que no continuará con nosotros. Miren mi cara, estoy súper preocupado. No puedo ver, ¿eh? O sea... La persona que Magma decidió que no continuará con nosotros es... Qué bonito. Sucrex. Así es, Magma tomó la mala decisión de hacerle caso a su amigo. ¡Era opcional! ¡Qué amigo tan pendejo! ¡Era opcional! ¡No mames, Magma! ¡No puede ser! Todavía falta revelar que escogió a Sucrex antes del evento. Antes del evento, Sucrex tenía... Espérate, Magma puede cambiar sus opciones. Sucrex tenía la... Sucrex tenía la... Si en la próxima ronda no se va a fallo... Sucrex escogió... Amor. Su amigo te traicionó. Ni jodas, güey. Bueno, yo soy Sucrex en todos sitios. Es un placer estar con vosotros. Ha sido muy divertida. Ale, ya la cagué, ¿verdad? Para esta ronda les voy a hacer una pregunta yo. Y van a tener 10 minutos para que todos puedan contestarla, ¿ok? Ok. La pregunta es... ¿Cuál es el tipo de pareja ideal de cada uno? Una persona que no le tenga miedo a resolver los problemas. Me súper encanta. Que si una persona honesta me cagan las mentiras. O sea, a la más mínima es como de... Bueno, claramente ya no puedo confiar en ti. Te me cuidas, crack. Adiós. Y que tenga gafas. ¿O sea, si es bueno o malo? Sí, es bueno. Me encanta la cintestina. Que tenga gafas. Me gustan las personas que tienen confianza en sí mismas. Personas que no tengan miedo a comunicar cuando algo no les gusta. O cuando están felices que también lo puedan compartir. Siento que es muy importante porque así uno puede pasar tiempo de calidad. Es muy divertido. Yo prefiero a las personas de mente abierta. Que me puedan cuidar a mí, pero que también se dejen cuidar y querer a ellas mismas. Pero que a la vez también les gusta aprender y entender cuando está mal. Bueno, a mí me gusta que sean sinceros. Que sean divertidos. Pues inteligentes. Que les sepan a todos. Saben que... No sé. Que sepan cambiar un poco o cosas así. Ay, no sé. Muchas cosas. O sea, soy muy versátil, pero principalmente creo que es eso lo que más me gusta. Recuerda que tienes tres opciones. Todavía te queda una llamada a un amigo. El chat decide. Y una ruedita. Chuta. Es que está muy complicado. Magma ya decidió que concursante no continuará con nosotros. Magma decidió sacar a Sofí. ¿Ya? No, no. No hay reacción. ¿En serio? No, no. ¿Qué decimos? Lo siento mucho. Sofí, antes del stream tenía la opción de escoger amor o traición. Y entonces, Sofí escogió... ¡Rey! ¡Rey! Por eso no lloraba. ¿Sabes cómo me di cuenta? ¿Sabes cómo me di cuenta? Con las pequeñas miradas al móvil. Por eso lo intuí. Ajá, o sea, era como que no tenía tanta... Tanta tensión. Entonces yo dije, te lo sé, eso. Bueno, no me siento tan mal. Te amo a las participantes con todo mi corazón. Y Magma, también me caíste bien. Ah, thank you. ¿Quieres ocho minutos para hacerle una pregunta a las participantes? Si en el hipotético caso de que no me fueran a traicionar, ¿qué haríamos? Si llegamos a hacer un directito, ¿qué haríamos? Jugar Minecraft. Sería genial. Jugaríamos Just Dance. Yo creo que en el stream juntos haría cualquier voz necesaria para que tuvieras el VivoCant lo más alto posible. A mí me gustaban mucho los minijuegos como en servers de Minecraft. Siento que eso sería interesante. Sería divertido para charlar y manquearlo un ratito. Yo no soy tanto de jugar en Minecraft en stream. Así que en stream, ¿qué opinas de hacer un chupi y luego preguntas de random? Como, ¿qué harías si fueras Dios por un día? Cosas así. No sé. Alcoolizarse en primera cita. Pues la verdad, yo soy multi-stream, entonces no me da igual que streamear con tal de disfrutar contigo. Yo estaría contenta. Vale. En un minuto me gustaría que me escribieran un poema. ¡Speedroll! Sí, ya. ¡Speedroll! Yo soy el vato que escribía cartitas, así que quiero saber si alguien más escribe cartitas. ¿Quién tiene iniciativa? ¿Quién tiene iniciativa? Ok, eres un girasol. Pero más que todo eso, eres mi resplandor. ¡Uuuh! Ok. No eres tú, soy yo, que tontamente me he enamorado de tu corazón. ¡Damn! La marea suena, la luna destella, veo el cielo helado y pienso, me gustaría estar a tu lado. El sonido no existe y el silencio persiste, y aunque haiga ojos tristes, serán los ojos más bellos que yo haya admirado. Está leyendo. Hay que echarlo. Tengo pruebas, lo acabo de escribir. Ahí están las pruebas. De una manera, ahí te lo mandé por Insta. De que Fallo lo escribió. Escucharte fue el inicio, y conocerte espero que no sea el final, porque quiero seguir haciéndolo. Y ya está, llegué. Ay, perdón. Vale. No soy poeta, pero escribo del corazón. Realmente me debilitó oír de tu voz su son. Te quiero conocer. Me gusta lo que haces, y espero poder ver más de ti en el futuro. Eres como las rosas, porque eres tan bonito como una rosa. En esta ronda, Magma va a decidir que una persona se salve en la siguiente ronda, y pues va a sacar a otra. Me da punto de hacer una canción de Magus. A ver. Hay alguien entre nosotros, y él no quiere perder, y ya no sé qué va a pasar. Vale, ya que ya te falló. Ok. Sí. Vale, ok. Qué malas decisiones tomas en la vida, pero bueno. ¿En serio? Pues sí. La persona que no continuará en este evento, y que Magma, él fue el que la sacó. Es Little J, es Little J. ¿Por qué no reaccionan? ¡Qué reacciones! ¿Pero por qué? Por lo mismo del móvil. Bueno. A ver, ¿qué elegí? Antes del stream, Little tenía la opción de amar o traicionar a Magma. ¿Qué cogió? ¿Amar? ¡Creí que iba a ser rey! ¿Por qué? ¿Te doy esa impresión de creer un rey? No, ya es que fue por el móvil. Yo dije, no, tal vez no tiene tanto interés o algo así, o más por compromiso, yo qué sé. Órale, pues. Nada, que yo fan de todos, me encantan. Yo emocionada siempre de estar aquí, me encanta, pues, perder siempre, ¿verdad? Siempre ando perdiendo en estos eventos. Pero siempre le echo todas las ganas que puedo. Gusto conocerlos a todos, yo estoy Little J en todos lados, y pues ya. Oigan, ¿y si se acuerdan que Magma también podía salvar a alguien? La persona que Magma decidió salvar en la siguiente ronda es Mia Arian. Espero no cagarla, porque si elegiste Reddit, o sea, voy a quedar como un tonto. Para darte las gracias, está en una ofrenda. Qué mono. Para esta siguiente ronda les voy a hacer una pregunta a todos los participantes, y tendrán ocho minutos para responder. Quiero que me digan, bueno, que digan acá, ¿cuál es la peor opción para Magma de las personas que están acá? Yo, güey. Me cae miedo. La verdad es que yo no tengo ningún testimonio, porque no conozco a ninguna de ustedes. Sin embargo, yo diría, randommente yo me voy a guiar por guía de color. Bloomer, perdón. Es que Fallo es la respuesta fácil. A ver, yo estoy aquí. ¿Tengo por mucho tiempo, Fallo? Tengo un as bajo la manga. ¿Qué? Oh, my God. Pero está bien arreglado y todo. Yo diría que Mari, porque Maripatas le dicen por algo. Eso, güey, agarrémonos de las mechas. ¿Cuál es la peor opción si no estuviera Fallo? Ay. Un gusto conocerlos, chicos. Vimos. Cuatro personas que quedan. Let's fucking go. Vale, vale. En la siguiente ronda les voy a hacer una pregunta. Van a tener cinco minutos para responder todos. Es un speedrun de responder la pregunta. La pregunta es, ¿por qué son la mejor opción para Magma? Yo soy tu mejor opción debido a que ya nos llevamos bien. Punto número dos. Ambos jugamos Minecraft. Hacemos content de Minecraft. Punto número tres. Hacemos content. Yo soy tu mejor opción Magma porque después de esto y lo que sea que quede, yo sé que podemos verdaderamente ser amigos. Y ya, no tengo más nada que ofrecerte. Me divertí muchísimo. Es la primera vez que me invitan a un evento así. Nunca me sentí tan relevante como hoy. Y eso me hace sentir que todo el esfuerzo que he hecho hasta el día de hoy ha sido grande y ha valido la pena. Perdón, voy a llorar. Lo siento. Y nada, muchas gracias por todo. Ok. No porque creen que son la mejor opción para mí, sino porque las otras dos opciones ustedes están por encima de. Porque son mejores que las otras dos opciones. Mari, ¿qué? Tenemos los mismos cascos, andamos las dos de suete rosa y tenemos la misma silla. Los mismos son Bluetooth, güey. Yo tengo la vista bien. Yo soy la única de los que es que tiene bien la vista. Yo soy la mejor opción que ellas dos. Uno, soy va. Dos, ellas, ellas dos, no es por decir nada, pero se parecen mucho. Y si se parecen mucho solo entre ellas dos en esta llamada de miles de personas, ¿quién no tendrán que se parezca a alguien más que puedes elegir? Yo soy el que más destaca, soy más diferente. Tiene un muy buen punto. Voy a elegir. ¿Ya puedo elegir? Sí. Vale, voy a elegir. ¿Seguro, Magma? En la vida hay que correr riesgos. La persona que no continuará este evento es... ¿Me habrían? Ah, tú sí continúas, ¿no? La persona... Ahora sí, ahora sí, Monse. La persona que Magma decidió que no continuará con nosotros es... Fallo. ¡Ah! ¡Puta madre! Pero sé que te arrepentirás, Magma. Fallo. Yo rey. No, mentira, escogí amor. ¡Magma! Lo intenté. ¿En serio? Me vestí. Usted cambió a mi VTuber, güey. Escribió una rola, escribió un poema. Te chingaste solito. Ya valió, madre. Ahora yo, ¿en quién has escogido? ¡Ay! ¡Damn! Todo mi chat estaba canjeando, estoy triste. Ya que quedan dos personitas, Magma va a tener la opción de tener una cita de cinco minutos con cada una de ustedes, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué onda, Mari? Mucho gusto. ¿Qué más? Me llamo Magma. ¿Cómo estás? Yo soy Magma. ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Ah, qué chévere! ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame. ¡Ay, no manches! Estaba en un evento. Bueno, estoy en un evento todavía. Me dieron como una pausita, como un break súper chiquito. ¿De ti? ¿Qué animes te gustan? ¿Qué me cuentas de ti? ¿Qué estabas haciendo? ¡Ay, yo güey! Pues estoy en un concurso. Está rara la cosa, la verdad. Pero está muy divertida. Es como de, estoy súper nerviosa. Respecto a animes, ahorita me gustan los shonen, pero soy más también como de comedias románticas. Sin embargo, me gusta variar entre los géneros. ¿Por qué te mola el contenido a ti? No sé, me parece muy divertido hablar con gente en internet. ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Es muy bonita la cheta! Pues un placer haberte conocido. Gracias, igualmente. Hola, soy Magma. Hola, mucho gusto. Soy Miau. ¿Qué tal el evento? ¿Mucha ansiedad? Un poquito, la verdad. Vine sin expectativas de nada. Como no querés ponerme mucho de lo que iba a pasar, dije, me quiero sorprender, ¿no? ¿Tú qué tal? Ah, me alegra. Yo también. Estaba muy nerviosa al principio, no lo voy a negar. Como que no sabía qué hablar. Empezaba como a entreladar las palabras, pero ya, poquito a poquito empiezo a hablar más. Poquito a poquito. Oye, ¿entonces tocas piano? Ah, sí, tocaba piano. Me gustaba mucho en secundaria, pero lo dejé tocar porque me metí a crear contenido. También crecí, tenía más trabajo en la universidad y todo esto. Pero me gustaba muchísimo. De hecho, me gustaría regresar a hacerlo y también me gustaría aprender a cantar. Y a tocar la guitarra porque se me hacen instrumentos muy bonitos. Y ahorita, como estoy consumiendo tanta música, no sé, me encantan las cosas que te hacen sentir. Y la música transmite muchísimo. También te quería comentar de eso, que me pareció muy curioso. Mencionaste lo del piano y lo de escribir. Yo soy muy de, no de escribir poemas, pero, por ejemplo, amigos, a gente que significa mucho. Para mí me encanta hacer como cartas escritas. Hablo de páginas. Porque sí, no sé. Si hubieras dado más tiempo, te hubiera escrito algo más pro. Es el poemas muy cortito. Magma tendrá que tomar la decisión final. ¡Oh, shit! Me lo he pasado súper bien. No voy a elegir un comodín. Yo venía por sangre y si bien no ha habido tanta sangre entre concursantes, ya tomé mis malas decisiones. Ok. La persona que Magma decidió que no continuaría, escogió Raid. ¿Y quién era? ¡Mari! ¿Mari? ¿Por qué esa cara? Creo que se congeló o no. Creo que se congeló. Se congeló, se quedó sin palabras. ¡Felicidades! ¡Me habrían por ganar el evento! ¿Eres la ganadora? Aunque todavía falta revelar qué escogió. Vale. Antes del evento, me habrían tenido la opción de escoger si amaba o apuñalaba por la espalda. Entonces, ¿me habrían escogió? ¡Amor! ¡Escogió amor! ¡No me vieron la cara de tonto! Espero no te la estés creyendo. ¿En serio? No me lo puedo creer. Ah, no. Sí escogió amor. ¡Ay! ¡No manches! ¡Dios mío! ¡No manches!